Últimas noticias de Estados Unidos. Afganos que están llegando a territorio estadounidense están infectados de sarampión, malaria y tuberculosis. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo. Recuerden que acá pueden estar completamente informados sobre el acontecer internacional. Por eso los invitamos a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho, pero también los invitamos a que se unan a nuestro canal en Telegram, donde podrán recibir notificaciones una vez que publiquemos nuestras noticias. Además, podemos hacer un intercambio de información sobre noticias de última hora. Este número que aparece acá en pantalla, acá abajo, le servirá también no solamente para unirse a nuestro canal de Telegram, sino también para comunicarse con nosotros a través del WhatsApp. Vamos de inmediato amigos con esta información que está generando preocupación en Estados Unidos y es que algunos de los afganos que están llegando a territorio estadounidense, apoyados por el gobierno de Joe Biden, tras esta crisis que se está generando en este país, están infectados lamentablemente con varias enfermedades. Se habla de sarampión, de tuberculosis y de malaria como una de las más importantes. Los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos son quienes han dado esta alerta y han generado un espacio, un tiempo, un lapso para que los afganos puedan guardar una cuarentena estricta. Aparentemente serán unos 21 días en que estas personas que están llegando a Estados Unidos deben mantenerse aisladas, además de recibir las inmunizaciones necesarias. Hasta comienzos de esta semana, la agencia había sido notificada de la presencia en Estados Unidos de 16 casos de sarampión entre los afganos que han llegado a territorio estadounidense. Todos los pacientes, se ha confirmado, fueron aislados y se les ha brindado la atención necesaria de acuerdo con la información que ha dado a conocer el gobierno de los Estados Unidos. Los contactos y familiares de estas personas han sido puestos en cuarentena. A los contactos que no eran inmunes, también se les ha administrado la inmunización triple vírica y si no se podían vacunar, también se les ha dado inmunoglobulina. De esta manera, se refiere la agencia a la inmunización que se administra a los pacientes y que combate el sarampión, las paperas y la rubiola. Lo cierto, amigos, es que los afganos que están llegando a Estados Unidos deben ser inmunizados con esta triple vírica y completar una cuarentena de 21 días desde el momento que llegan a los lugares designados como refugio seguro de Estados Unidos, que son varios, entre ellos algunas bases militares. Fíjense, amigos, que aparte de estas tres enfermedades, los centros de salud han diagnosticado personas que han llegado con yardiasis, con hepatitis A, rotavirus, además de enfermedades diarreicas virales. Ustedes, amigos, ¿qué opinan sobre esta información? Por favor, dejen sus comentarios, que son sumamente importantes para nosotros para conocer cómo se está viviendo, cómo se está enfrentando esta situación de salud en las ciudades de Estados Unidos. Recuerden seguirnos y hasta una próxima oportunidad.